¡Hola, hola! ¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo están? Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy vamos a hacer una rica y refrescante limonada de mango. Pues sí, chicas, una limonada de mango nos va a quedar deliciosísima. Va a ser para estos días que hace mucho calor. Y pues, ¿cómo no? Vamos a preparar esta deliciosura, mis amores. Ya sea para el día de las madres, el día del niño, ahorita que están de vacaciones los niños, en cualquier evento, a cualquier hora puedes preparar esta deliciosura. Es un agua súper refrescante. Y pues, bueno, vámonos a los ingredientes y al paso a paso que es súper facilísima de prepararla. Acompáñame. Vámonos a verlo. Bueno, mis amores, pues vean, son bien fáciles nuestros ingredientes. Yo tengo aquí cuatro mangos. Son mango ataulfo. Ustedes pueden ponerle manila, taulfo, petacón, del que ustedes quieran. Le pueden poner hasta mango congelado, chicas. ¡Claro que sí! Tengo cinco limones, chicas, que solamente vamos a extraer el jugo. Tengo una taza de azúcar. La azúcar va a ser al gusto. Yo le voy a poner una taza, pero la de la azúcar va a ser al gusto. Aquí ya tengo mi vitrolero con hielo y tengo dos litros y medio de agua, chicas. Y lo primero que vamos a hacer, mis amores, vamos a pelar nuestros manguitos, chicas, que ustedes saben que esto es súper fácil, deliciosísimo. Súper, súper, súper facilísimo. De pelar nuestros mangos, chicas. ¡Ay, no! Y ahorita como es temporada de mango, mis amores, no, bueno. Son unas aguitas ricas, refrescantes, tan sabrosas que, híjoles, nuestros seres queridos no los van a agradecer. Estas ricas aguas con estos calorones que están haciendo, chicas. ¡Qué rica agua vamos a preparar, mis amores! Vean, es súper fácil de preparar. Pero antes de que estemos picando ya nuestros manguitos, chicas, yo aquí tengo el vaso de mi licuadora. Vean. Vamos a vaciar nuestra azuquita. Y le vamos a agregar un poco de nuestra agua, chicas. Pues, para que, para que se, se disuelva bien nuestra azuquita, la vamos a licuar. Ahorita voy a dejar a que se, eh, se remoje tantito nuestra azúcar en lo que pelo mis mangos, chicas. Vamos a licuar nuestra, este, azúcar, no con nuestra agüita. Pues, vean, ya integramos toda nuestra azúcar, chicas, de esta manera. Vamos a llevarla a nuestro vitrolero. Y aquí mismo, chicas, no vamos a enjuagar nuestro vaso, sino que le vamos a poner nuestro mango. Todo nuestro manguito que ya tenemos todo bien picadito. Vean. Voy a ver si me cabe en una sola o lo vamos a licuar en dos, mis amores. Ahorita checamos. Vean, estos que tengo aquí, los vamos a sacar con una cucharita, mis amores. Por eso digo, los pueden hacer de las dos maneras. Los pueden rebanar así con todo y cascarita o los pueden ir pelando como ustedes quieran. Ya la decisión es de ustedes. Vean. Qué fácil. Súper fácil. Le vamos a agarrar otro poco de agua, mis amores. Y nuevamente lo vamos a llevar a licuar, pero esto sí lo vamos a licuar súper, súper bien licuadito, chicas. Vean, chicas. Pues ya quedó toda nuestra pulpita. Vean cómo quedó hasta espesito y todo. Pues bueno. Vamos a vaciarlo a nuestro vitrolero, mis amores. Vean, esto queda hasta espesito, chicas. Vamos a enjuagar nuestro vaso de nuestra licuadora para extraer todo, todo, todo nuestro mango. Ya vieron qué bonito está quedando. Ahora le voy a vaciar toda nuestra agua, chicas. Vamos a agregarle nuestros limoncitos, mis amores. El jugo de nuestros cinco limones. Bueno, chicas, yo tengo una coladera. Se la voy a poner aquí para colar que no se vaya, nos vaya ningún huesito. Y vamos a exprimir nuestros limoncitos. Y así ya nos arcioramos de que no se vayan, pues, las semillitas del limón. Listo, chicas. Bueno, mis amores, ya quedó nuestra rica, deliciosa agua. Vean nada más. Quedó riquísima, riquísima. Y, pues, bueno, yo ya tengo aquí mi vaso y, obviamente, tenía yo que decorarlo. Vean qué mono quedó, qué chulo de orito. Vamos a servirnos, chicas, vean. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica agua! Díganme ustedes si no se les antojó esta deliciosura. Pues, vean qué fácil es preparar esta refrescante a agua limonada, como ustedes la quieran llamar, chicas. Bueno, pues, vámonos a la probadera. Bueno, chicas, ahora sí vamos a probar esta rica y refrescante agua deliciosa. ¡No se pasen! ¡Quedó buenísima! ¡Ay, qué rica! Otro poquito, ¿por qué no? ¡Mmm! 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 ¡Está riquísima! ¡Mmm! ¡Deliciosa, chicas! ¡Mmm! ¡Vean, vean, vean! ¡Qué rica agua! Bueno, mis queridísimos amigos, si has llegado hasta el final de este video, solamente te invito a que te suscribas, a que toques la campanita para que YouTube te avise cuando subamos videos nuevos, que subimos los videos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, para que estés atento. Y pues bueno, te doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores, les doy la bienvenida, los abrazo de alma a alma. Saben que los quiere mucho, su amiga Chepa les manda besos tronadores en sus cachetitos y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete!